Mi hija tiene miopía. Cuando la quisimos operar en Buenos Aires, le dijeron que tiene córnea delgada y aconsejaron no operarse porque dicen que es un riesgo y a largo plazo puede tener problemas. ¿Esto es así? Pregunta Raúl del Centro. Sí, totalmente. Esto es así. Uno de los requisitos que necesitamos para poder operar con el eximer láser es saber los espesores corneales. Porque el tallado sobre la córnea hace que la córnea pase a ser más delgada. Y la córnea debe quedar con un espesor residual mínimo, de 300 micras por lo menos, del lecho estromal, para que soporte la presión intraocular. Cuando son córneas muy delgadas, no podemos tallar el láser porque las dejamos más delgadas aún. Entonces, hay veces, eso se llama ectasia post-lasic o post-cirugía refractiva. Tiempo después de la cirugía es como que se empiezan a deformar. Pero no hay solamente una técnica para operar. Hay varias técnicas que se adecúan a los diferentes pacientes. Entonces, hay que ver la graduación que tiene esta chica y cuando no se puede hacer la técnica que es por ahí la que más se usa, la que más espesor corneal consume, hay veces que sí se puede hacer otra técnica que ahorra tejido que se llama PRK. Y cuando incluso con la técnica de PRK no se puede, si tiene la graduación necesaria, a veces se puede poner una lente intraocular. Está bueno esto porque además seguramente ha consultado en algún otro momento y es todo tan dinámico y va cambiando y se va actualizando en forma permanente que tiene otras opciones que en su momento tal vez no le hayan ni siquiera ofrecido. Sí, totalmente, totalmente. Realmente nosotros en el centro, sin ánimo de alardear, ¿no? Pero realmente hacemos todas las técnicas quirúrgicas, todas. Y nos ha pasado que hay gente que viene de otro lado y nos dice, mirá, me dijeron que no puedo. Y tal vez no se puede con la técnica que le dijeron, pero sí se puede con otra. Bien. Así que no está de más por ahí hacer una consulta. Como yo siempre les digo a los pacientes, a mis pacientes, hagamos la consulta y hagamos los estudios. Y ahí vemos si se puede o no se puede y qué técnica. Y después uno lo mastica y lo piensa con su almohada y bueno, después verá si tomó un decisión o no. Porque lógicamente cada técnica quirúrgica tiene sus pros y sus contras. Claro. Felizmente en oftalmología y en varias otras áreas de la medicina la gente ya no se queda con una sola visión, una sola opinión de un médico de un tiempo, de una época. Por ahí va buscando otras posibilidades porque como decíamos todo va cambiando, ¿no? Y este es un caso. Por ahí se quedó con que no podía operarse porque tenía la córnea delgada. Se puede, si no es con esa técnica, con otras. Exactamente. Otro tema. Después de mucho tiempo de ver mal, fui al oculista y me dijo que tenía astigmatismo en un ojo de 6 grados o más. También me dijo que veo nítido gracias a mi ojo izquierdo y que era mejor quedarme como estaba porque no había solución. Ya que mi astigmatismo es muy alto y tendría mareos por la diferencia entre un ojo y el otro. ¿Esto puede ser así? Tengo 26 años, Lucía. Sí, eso se llama anisometropía, ¿sí? Cuando un ojo tiene poca graduación, 0,25, 0,50, 0,75 y el otro tiene mucha graduación. En este caso, como dice él, 6 puntos o 6 dioptrias. En esos casos, generalmente los pacientes no toleran un lente aéreo, ¿sí? Que tenga 0,25, 0,50 y 6 puntos del otro. Pero hay opciones también para eso. Una posibilidad es usar un lente de contacto en el ojo que tiene mucha graduación, ¿sí? Porque la calidad visual de un lente de contacto es mucho mejor que la calidad de un lente aéreo. Entonces, ahí sí tal vez toleran y le mejoran mucho la visión teniendo un lente de contacto en un solo ojo y en el otro tal vez nada. Otra opción es operar ese ojo que, de vuelta, hay que ver qué técnica se puede usar, pero muchas veces operamos con un solo ojo y eso le mejora al paciente la visión binocular, le da mucha más visión de profundidad y calidad visual. Así que, sin duda, hay cosas para hacer. Pero a veces, el paciente viene de muchos años teniendo esa visión, digamos, manejándose, en este caso, él dice con su ojo izquierdo. Bueno, la otra posibilidad es seguir como vino estos 26 años, usar un 0,25, 0,50 y en este y en el otro ojo nada. Pero hay opciones. Doctor, ¿la mayoría, el común de la gente ve igual con los dos ojos? No, no. Eso es. El común de todas las personas somos levemente asimétricas en todo. Todos manejamos una mano mejor que la otra, vemos con un ojo un poquito mejor que con el otro, le pegamos a la pelota con un pie mejor que con el otro. Pero sí hay algunas personas que son las menos, que tienen habilidades con las dos manos, con los dos ojos, pero son los menos. El común de las personas es ver mejor con un ojo que con el otro. Casi todos tenemos un ojo dominante y un ojo no dominante. Por eso cuando operan también respetan eso. Lógicamente, sí, sí. Eso es algo que tenemos pruebas, test para detectarlo y siempre lo hacemos.